cómo tropezaron por primera vez los tres cerditos con el lobo. Poca gente lo sabe, pero ocurrió así. Antes de que los tres cerditos tuvieran una casa para cada uno, vivían todos juntos en casa de sus padres. Cada mañana iban a la escuela, por la tarde jugaban con sus vecinos y por la noche estaban tan cansados que se dormían apenas se metían en la cama. Era la suya una vida tranquila y feliz, aunque los tres hermanos eran muy distintos entre ellos y no siempre estaban de acuerdo. «No hagáis tanto ruido», les decía el mayor de todos que era el más serio. «No me dejáis leer». «Está bien, vamos a dibujar», contestaba el mediano a regañadientes. «¡A la pelota!», gritaba el pequeño. «Yo no quiero dibujar, yo quiero jugar a la pelota». Y así siempre. Se enfadaban, discutían y sus padres terminaban regañándoles. «¡Basta de peleas!», les ordenó muy seria su mamá. «A partir de ahora vais a aprender a hacer las cosas juntos. Para empezar, quiero que vayáis los tres a buscar una onza de arroz a la tienda de doña Corneja». Cabizbajos, los cerditos salieron de casa, pensando cada cual en los planes que había hecho para aquella tarde y que ya no podrían cumplir. «Por vuestra culpa me he quedado sin leer», se quejó el mayor. «¿Y yo sin dibujar?», lo imitó el mediano. «¿Y yo sin jugar a la pelota?», concluyó el pequeño, aunque, por si acaso, había salido con el balón debajo del brazo. Sin decir nada más, los cerditos siguieron caminando cada uno a su ritmo. El menor iba botando la pelota y lanzándola al aire. El mediano dibujaba en el suelo con una tiza mientras caminaba. Y el mayor pensaba en cuánto le hubiera gustado quedarse leyendo. En su bolsillo tintineaban las monedas para pagar el arroz, pues su madre le había hecho responsable del dinero. «¡A cargo del dinero! ¡A cargo del dinero y de mis hermanos! ¡Siempre me toca a mí estar a cargo de todo!», se quejaba caminando cada vez más rápido. Tan enfrascado iba en sus pensamientos que no le prestaba atención más que a su propio enfado. Cuando llegó a la tienda de doña Corneja y se giró para apresurar a sus hermanos, se dio cuenta de que no le seguían. A lo lejos podía ver al mediano entretenido en el suelo con la tiza, pero de su hermano pequeño no había ni rastro. Preocupado, el cerdito fue en busca de su hermano y preguntó. «¿Dónde está nuestro hermano menor?». El mediano levantó la cabeza distraída, y reconoció. «¡No lo he visto hace rato! ¡Lo hemos perdido!», exclamaron casi al mismo tiempo y enseguida comenzaron a buscarle. «¡Cerdito menor! ¡Cerdito menor!», gritaban. «¿Dónde estás?». Tuvieron que desandar buena parte del camino. Y cuando ya casi desesperaban, escucharon la voz de su hermanito que decía «¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba!». Desde el tejado de una cabaña, el pequeño cerdito hacía gestos para que lo vieran. «¡Se me colgó la pelota!», les dijo. «Subí a buscarla y ahora no me atrevo a bajar». Sus dos hermanos sonrieron aliviados. «¡Ahora subo a rescatarte!», exclamó el mediano, que trepó al tejado y se abrazó a su hermano menor. «¡Dame la mano! ¡Bajaremos juntos!». Pero en cuanto se asomaron al borde del tejado, los cerditos se asustaron y así que en lugar de uno fueron dos cerditos los que no se atrevían a bajar. «¡Ah!», se quejó el mayor mientras acercaba una escalera que encontró apoyada en un árbol. «¡Siempre tengo que arreglarlo todo!» Y sin pensárselo dos veces, subió al tejado. Pero una vez arriba, no tuvo tiempo de rescatar a sus hermanos porque el techo cedió y los tres cerditos cayeron dentro de la cabaña. «¡Ah!». Por suerte, el testarazo fue más suave de lo previsto. Los tres cerditos aterrizaron nada más y nada menos que sobre un pastel de nata.